Los estudiantes universitarios simbolizan la fuerza ética de la rebelión de abril. Ellos encendieron la llama de una protesta cívica nacional, que del reclamo contra la reforma a la seguridad social, pasó a demandar libertad, democracia, justicia, elecciones libres y el fin de la dictadura Ortega Murillo. Cuatro meses y medio después de la rebelión cívica, que ha sido brutalmente reprimida, ahora enfrentan nuevos retos de cara a la nación y a la alianza cívica a la que pertenecen. Aborrecen el caudillismo e insisten en que no son líderes estudiantiles, sino únicamente voceros de los estudiantes. Pero la pregunta fundamental a responder sigue siendo, ¿Cuál es su estrategia de lucha para promover la salida de una dictadura represiva de forma pacífica? Para responder a esta y otras interrogantes, Carlos Salinas Maldonado conversó en una entrevista coral con ocho voceros estudiantiles en las últimas semanas. Ellos son Giancarlo López de la UNAM, del Movimiento 19 de Abril, Fátima Villalta, Claudia y Mila, miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Lester Alemán y Harley Morales, de la UCA, miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense, y Justina Orozco y Juan Ramón González, del Comité de la Universidad Agraria. A todos les formulamos las mismas preguntas y esto fue lo que respondieron. ¿Cuál es la pregunta? La dinámica de la Alianza es algo muy curioso, ¿verdad? Porque nosotros somos interlocutores dentro del diálogo, pero a medida que va avanzando el tiempo nosotros hemos cambiado ese rol, ¿verdad? Porque ahora no simplemente somos interlocutores, también ejecutamos acciones que tienen que ver mucho con la sociedad en total, por ejemplo, cuestiones de organización de marcha, cuestiones de apoyo a las personas que están sufriendo, cuestiones de avance en lobby internacional, son una serie de cuestiones que va cambiando la dinámica de la Alianza. La Alianza no es una cuestión estática que pensamos nosotros de cierta manera que era solo de cara al diálogo, es una cuestión que viene cambiando con el momento. Nosotros muchos nos preguntamos qué somos, qué queremos, pero es una cuestión tan cambiante de que no podemos sentar la base directamente para decir estáticamente la Alianza esto, porque no, tenemos como dos roles y hay veces la misma sociedad nos exige ciertas cuestiones, ¿verdad? Y nosotros nos decimos, nosotros podemos abarcar todo eso, nosotros nos llevamos toda la representatividad y no es así, pues, no es así. Nosotros somos un bloque el cual ha venido ejecutando ciertas acciones para la mejora del país, tanto en libertad, democracia y justicia. La Alianza es como una arista también de toda la amalgama de alianzas que han surgido alrededor de lo que ha sucedido después del 19 de abril. Sí me parece un grupo de negociación, pero también me parece que pueden causar la demanda de los distintos movimientos. Creo que algo importante además de la Alianza es algo que se llama articulación de movimientos sociales y sociedad civil. Nosotros también formamos parte de la articulación y también formamos parte de la Alianza, porque entendemos que hay que tener un vínculo real con los distintos movimientos sociales y que son los movimientos sociales los que han generado este estallido y los que han creado vínculos y lazos muy fuertes para seguir movilizándose y para seguir hablando sobre la demanda de los distintos sectores. La Alianza es un logro de Nicaragua, poder unir en todo un bloque a grupos tan heterogéneos que, yo te digo, dejaron sus agendas sectoriales para ir por una misma, y buscar una salida de la crisis. Sobre todo, que yo te digo, un grupo que también comparte su postura ante problemas tanto políticos, sociales y económicos. Yo te digo, la Alianza en resolución y todo, siempre hemos visto también como facilitadores ante esa mesa para la salida de la crisis. La Alianza siempre se ha visto también como ese facilitador ante la mesa del diálogo como interlocutor del pueblo y responder al pueblo. Veo la Alianza como un espacio de negociación, pero también quiero hacer hincapié de que la Alianza tenemos que entenderla como uno de esta pluralidad de movimientos y de organizaciones que han surgido y que realmente ante la imagen pública tienen más poder del que deberíamos de... o del que realmente tienen, cosa que no es malo, sino que para entender realmente lo que es la Alianza habría que verlo como lo que es un espacio de negociación y entender que depende tanto de la sociedad civil y otras organizaciones a como en sí ella puede ser partícipe y movilizadora de muchas acciones. Hay muchas perspectivas de cómo, de qué enfoque se le puede dar a la Alianza. Yo soy de las personas que van a la calle y escuchan a las personas y hay diferentes opiniones, pero en lo particular la Alianza se formó en un Big Bang, se le puede decir así, de repente por la situación que estaba pasando el país en esas situaciones, en ese momento entonces se formó la Alianza rápidamente, donde simplemente haya cuatro caras, empresarios, ONG, estudiantes y campesinados. Y la Alianza es más que todo un grupo de personas que nosotros hacemos negociaciones, se suponía negociaciones para una salida inmediata a la problemática que está cruzando el país, pero con lo que ha pasado el tiempo el gobierno simplemente tomó la Alianza y el sentarse con nosotros a dialogar como simplemente una distracción mientras el gobierno atacaba de otro frente reprimiendo al pueblo ya con balas directamente. Entonces la Alianza sería o sería una forma de negociación de una salida más fuerte si en la Alianza hubieran diferentes sectores involucrados en esta situación, como son los transportistas que vienen peleando, si no me equivoco, en el 2008, en el 2002 se hicieron un paro fuerte y no están incluidos dentro de la Alianza y creo que es tiempo de que la Alianza se expanda a estos tipos de gremios para que entren ahí, para fortalecerlo. No entramos contentos al diálogo y eso lo sabe todo el mundo. No entramos felices de estar en el diálogo porque al principio sí nos generaba muchísimos conflictos y no es que ahora no lo sea, sino que sabemos que es una vía importante y que se tiene que seguir manteniendo esa posibilidad, aunque ahorita esté estancado, aunque ahorita sabemos que tenemos que seguir estando en Alianza, que tenemos que seguir intentando estar en el diálogo de alguna forma, pero no apostamos todas nuestras fichas a la Alianza. Entonces viene la otra parte de la movilización, que por ejemplo donde nosotros respondemos con la parte de la subidiencia estudiantil, pero sí pedimos como... La diferencia es que la Alianza tiene un sector empresarial que es muy importante y por ejemplo cosas como la desobediencia fiscal que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, seguimos esperando que esas cosas sucedan. Nosotros al principio teníamos la posición de creer que hablando alto íbamos a conseguir las cosas, es decir, imponiéndonos, porque era claramente los estudiantes, los que pusimos los muertos y los que tenemos la completa legitimidad de decidir en torno a ciertas cuestiones fundamentales dentro de la Alianza. Y esa era nuestra posición. Y yo creo que todavía lo tenemos, pues, sentimos eso, pues, de que mucho de la legitimidad que gana la Alianza es por la legitimidad que gana la juventud organizada. Y que estos cinco movimientos son cinco de los muchos que se han organizado. Y comenzamos en los procesos que tuvimos con la Alianza, de decidir cuál era la agenda, porque nosotros coincidíamos al principio, justicia y democracia, justicia y democracia, es la agenda común. Pero justicia y democracia a lo mejor no es lo mismo para Lester y Jean Carlos, para mí, que para otros sectores. Entonces comenzamos a poner las cuestiones más sobre la mesa y a sincerarnos entre los sectores. Y vimos que la solución a todo esto era, en realidad, dialogar de una manera activa y en donde los estudiantes llevaran propuestas concretas. Es decir, nosotros tenemos mucha incidencia en Alianza. Yo creo que sí tenemos mucha incidencia en Alianza y no porque levantemos la voz. Y digamos, ustedes estuvieron con el régimen en tantos años o ustedes no han estado haciendo tal y tal cuestión y nosotros hemos puesto los muertos. No, no solamente por eso, porque yo creo que hemos madurado ya en la forma de hacer política incluso dentro de la Alianza. Ahora tenemos propuestas concretas y estamos de cara a cuestiones fundamentales. Estamos de cara a la comisión política, por ejemplo. Estamos de cara a la comisión de organización. Cuando te estoy hablando de la organización es no solamente la cuestión de hacer marcha, sino organizar los territorios también. Fuimos las personas que ideamos las redes de seguridad, protección y abastecimiento. Esto salió desde el estudiantado y lo avaló la Alianza. Donde hay distintas ideas, hay discusiones o tratamos los temas desde distintas perspectivas. Nosotros como estudiantes sí somos tomados en cuenta dentro de la Alianza porque recordemos que era crucial que formáramos parte de esta Alianza ya que desde el 19 de abril fuimos uno de los primeros que sufrimos todos estos atropellos a los derechos humanos. Sí se podría decir de que hay temas que no los tratamos de la misma forma porque no los vemos desde el mismo foco, pero de cierta manera tratamos de llevarlo hacia una perspectiva que nos permita crear como ya te había dicho una idea o un proyecto que nos lleve a la misma idea que todos tenemos, que es esta, el de derrocar la dictadura. A partir del 18 de abril se topó con una primavera de liderazgo y de expresiones juveniles, la verdad. Es uno de los mejores momentos donde los jóvenes decidieron articularse y sobre todo estar conscientes de, porque yo te digo, por 11 años yo no conocí ni tampoco a mis hermanas militares en algún momento mis compañeros en la universidad a tener alguna incidencia fuerte, sino siempre la apatía estaba como de nuestra compañera, entonces no nos dejaba ver más allá ni tampoco la responsabilidad que teníamos porque hemos pensado y seguimos pensando en el futuro. Yo te digo, no creemos en el caudillismo, las caras que han visto pues en algún momento tenían que ser caras visibles porque si no, no creaba esa empatía con la gente y a partir de ahí pues que comienzan digamos las cámaras a señalar a ciertos estudiantes que no, no somos indispensables ni lo seremos, pues porque en realidad yo me aparto y siguen muchos y seguirán, entonces porque esta es una lucha de que estamos conscientes que nos toca escribir en este momento pero que en realidad nosotros siempre hemos apostado también a un relevo generacional que no necesariamente un ejemplo lo voy a hacer yo, quien va a estar en un ministerio, pero si quiero que alguien que se identifique o me identifique a mí como con 35, 28 años o 30 años esté pensando igual que yo. Lo que me ha gustado de esta revolución si le podemos llamar así es que no tiene una cara fija, o sea, la cara es el pueblo en conjunto y si empezamos a hacer esa representatividad dentro de estos pequeños actores no solo, ok, estamos hablando de riesgo personal de la persona que agarraría esta representatividad y caeríamos en lo mismo que es lo que estamos luchando, es una sola persona no puede ni con la representación de mentes tan diversas dentro de como es un espacio universitario y tampoco ya la historia nos ha mostrado que la verdad la representatividad solo de una persona corrompe, o sea, no es algo viable. El caso de nosotros fue que surgimos en la espontaneidad de la lucha y comenzamos a organizarnos y por la desafección que nosotros sentíamos por ese verticalismo de nuestra cultura política de ese alejamiento de los partidos y nosotros hemos sentido cierto repelo por crear una suerte de dirección nacional estudiantil. La coalición está de cara al diálogo pero surge un otro tipo de movimiento. Ahora, no somos un movimiento homogéneo y eso es muy positivo y lo que nos une no es marco ideológico ni tampoco orientaciones políticas partidarias. a lo que nosotros nos une es la solidaridad cuando nosotros vemos de que nuestros compañeros y compañeras están reprimiendo. Eso nos une. Lo que yo sí creo que es necesario es que haya un estudiante o una estudiante que sea vocera o vocero frente a la comunidad internacional. Eso para mí es urgente. Yo creo que ya hemos hablado de eso. ¿Por qué? Porque está pasando algo y es que aunque tengamos cierta coordinación con ciertas organizaciones y expresiones organizativas que han surgido de la lucha muchos andan muy dispersos haciendo trabajo muy dispersos y eso lo está percibiendo la comunidad internacional. La gente se está reuniendo con los mismos actores y la gente en Washington en Costa Rica está diciendo ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Están dispersos están fragmentados y yo creo que sí tiene que haber una cierta coordinación para hacer ese tipo de cuestiones y claramente en un momento nosotros no creemos de que liderazgo no vocería consensuada entre aquellas personas que han estado digamos dentro de la alianza o dentro de otras expresiones como la articulación de movimientos sociales. No podría haber un líder o decirse que hay un líder más bien somos voceros de los chavalos así lo voy a decir que estuvieron en esa lucha y con los que no pudieron estar esos chavalos que sintieron esa masacre de un 19 de abril y de todos estos días decimos que nuestro movimiento es autónomo porque aquí en confianza podría decirse que todos los agrarios del movimiento nos sentamos y decimos esto y esto está pasando en Nicaragua que pensas vos que pensas vos que no pensas desde el que estaba en la trinchera hasta el que está hablando de política porque así estamos organizados nosotros entonces es un conjunto y desde aquí decimos nosotros que somos un movimiento que trabajamos desde hormiguitas y creemos que esto podría hacerse en las distintas universidades porque ¿por qué no hacerlo? porque creo que yo también como universitaria de la agraria tendría mis propios intereses como agraria pero como UCA no sé ni tampoco como UNI ni UNAM cuáles son las dificultades que ellos tienen además pues ya hablando desde la perspectiva del movimiento agrario nosotros somos un movimiento que nos gusta tenemos la esencia de acercarnos al pueblo e ir a la calle y enseñar de qué manera podemos llevar esta lucha pacífica lo primero que pienso como decía Lester es la inseguridad que hay yo no me imagino volver a la UCA y ir a agarrar una ruta yo siento de verdad un peligro enorme una incertidumbre enorme de andar en las calles y seguramente mucha gente lo siente de esa manera segundo yo creo que no estamos viviendo la misma la misma experiencia de los 70 de una suerte de frente estudiantil revolucionario en donde la estrategia del frente era que a largo plazo se iba a derrocar a la dictadura y que los estudiantes tenían que organizarse como brazo estudiantil de lo que era la estructura del frente yo no lo veo así yo creo que las cuestiones van a suceder más pronto que tarde y que lo que hay que hacer en este momento es tratar de organizarse ya los movimientos que están y tratar de comenzar a jalar cuadros cuadros no cuadros pues personas que estén muy interesadas en comenzar a organizarse y ver en qué espacio se organizan yo creo que la universidad ahorita no son seguras o sea porque no estamos viviendo digamos los 70 en donde por lo menos respetaban más o menos algo yo creo que Bortella está dispuesto a que si la UCA abre a día a día estar apresando chavales reconocerlo e ir a apresarlo yo no me imagino llegar yo no me imagino Lester llegando a la universidad o Giancarlo llegando a la UNAM te apresan o sea sabiendo dónde estás entonces yo creo que ahorita hay que encontrar otros mecanismos de organización yo solo diría dos cosas nada está normal y educación sí pero sin el dictador y para abarcar más yo también diría que al menos yo no me sentiría segura sabiendo de que en cada esquina de donde yo vaya hay paramilitares o están los policías con los que me tendría que sentir segura al menos yo no me sentiría bien al recordar que nacía donde estaba mi compañero ya no está por todo esto al menos yo no me sentiría bien sabiendo que hay tantas personas secuestradas en las prisiones y que la mayoría de ellas son estudiantes y hoy está recibiendo clases como si nada ha pasado o sea nada está normal Somoza nunca entró a una universidad y Daniel Ortega está violando completamente cualquier cosa está a un nivel de represión y de violencia demasiado grande y esto está siendo claro y un mensaje para los estudiantes es de que de donde estén tienen que organizarse porque no hay forma dentro de las universidades ahorita No es normal que este fin de semana hayamos pasado todo un sábado hablando en todas las redes luchando para que soltaran a nuestros compañeros estar preocupados porque ahorita todavía tenemos seis compañeros secuestrados porque no son detenidos son secuestrados en el chipote que no sabemos absolutamente nada de ellos ni de su familia o sea no estamos en normalidad es absurdo la verdad este llamado a las universidades solo demuestra una vez más que quiere montar un circo en el país en el caso de la uni muy enfáticamente la uni hasta cierto punto no ha llamado a reintegro de clases pero es más por el hecho de que ellos saben de que si los estudiantes entran a la universidad vamos a desconocer completamente tanto a autoridades de la universidad como a los representantes estudiantiles que tenemos entonces nuestra realidad es completamente diferente obviamente pero ves que en ninguna institución hay una normalidad la UNAM que tal vez ni el 20% de sus estudiantes ha estado asistiendo a clases la UNAM aquí en Managua creo que acaba de sacar un comunicado que se va a reintegrar a clases también entonces ves todo este proceso donde básicamente a las universidades que están suplicándole a sus alumnos o tratando de engañarles para que lleguen a la universidad y eso no es normal es el mismo pueblo quien va a elegir quien se va a sentar en la silla presidencial no sería ni la coalición como universitario no sería ni la alianza articulada quienes decidirían si son o no son partido político se le preguntaría al pueblo que partido político si la alianza sería un partido representativo de ellos entonces de diferente manera que la alianza estaba apoyando y peleando y de cara con el diálogo creo que no somos aptos para ser líderes porque no tenemos la experiencia y aunque la experiencia se vaya a ganar en el futuro es Nicaragua el pueblo que ha estado muriendo son los que deciden quien se sienta y quien se va ¿por qué? se pregunta personalmente creo yo que no puedo hablar en nombre de la alianza o sea no puedo enfocarme solamente en pensar en el espacio de la alianza porque algo que dijimos desde el inicio es que la alianza tiene que ser algo únicamente de transición creo yo que la alianza piense o que en algún momento nosotros nos demos en un momento dado de que querramos ser un partido político va en contra completamente de todo lo que de toda nuestra base como alianza cívica que la verdad personalmente creo que no lo apoyaría porque sería volver a lo mismo estás luchando por algo desde el inicio tenés una base y de ahí llegás al punto en que lo vas a romper por nuestro héroe las personas que dieron su vida por una libertad de Nicaragua tenemos completamente la forma de que tenemos que lograr que la persona que vaya a quedar lo hemos dicho esto no es algo que hemos hablado pero el pueblo de Nicaragua va a confiar en esa persona que está encargada de estructurar y reconstruir el país nosotros como estudiantes vamos a apoyar en cierta manera a la persona indicada completamente que tiene que saber de que las personas que cayeron la primera persona que yo levanté Nupoli ese peso a mí yo lo tengo en espalda que yo sé de que él quiere una Nicaragua libre y democrática Jimmy Barahón que lo velamos a Nupoli esa persona quiere ese niño quiere una Nicaragua libre y democrática el cual dio su vida por eso entonces nosotros tenemos la responsabilidad clara como estudiante de que la persona que va a quedar ahí va a hacer completamente su rol y su papel importante para la reconstrucción de Nicaragua y no vamos a permitir que ninguna persona vaya a aprovecharse de la situación en la cual está haciendo el país mira nosotros siempre hemos dicho que nosotros tenemos hemos jugado un papel de uno de una fuerza con un carácter meramente ético dando una elección al pueblo de que el sacrificio el compromiso la entrega tiene que esos deben de ser los pilares sobre los que se debe construir la nueva Nicaragua y esos deben de ser los pilares y el sentido que debe permear digamos a los nuevos gobernantes segundo somos una fuerza simbólica articuladora unificadora y nosotros hemos tenido y tenemos la responsabilidad de que toda propuesta todo acuerdo político y toda propuesta de fórmula electoral de legitimarla o no legitimarla porque la gente no apoya la alianza solamente por apoyarla si vos ves en las marchas la gente no apoya a un Juan Sebastián Chamorro no apoya apoyan a Giancarlo apoyan al Ester que son los chavalos entonces tenemos esa responsabilidad de consagrar una fórmula yo creo que nosotros no pretendemos como movimiento como coalición convertirnos en un partido político no lo hemos hablado y yo creo que sería muy pretencioso no lo que sí es que creo de que toda la expresión organizativa en un momento tendrán que unirse pensando en cómo conformar un vehículo electoral y nosotros apoyaríamos pero apoyaríamos de manera consensuada y saber si de verdad esas personas que van de candidato o de candidata son las personas que nos representan y que van a de verdad a cumplir con la exigencia y el deber ético por el cual muchos y muchos se han sacrificado ese deber ético y esa ética que nos enseñó por ejemplo Alvarito Conrado que sobre esa ética se debe fungir la nueva Nicaragua y la nueva cultura política y la nueva de la historia y la nueva de la historia